Colombia Y aquí conmigo le canto la cumbia A Nueva York yo le canto la cumbia Baja que venga a la baile Y decirles Baila en la cumbia Ay compadre Baila en la cumbia Y decirles Baila en la cumbia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!